Yo no quiero estar aquí, yo tampoco. Yo tampoco. Vamos, vamos. Vénganse. uurr. たり Ekatera スパトき 範围 ¡Coming! ¡Coming! ¡Ya sigan, eh! A ver, yo me iba no a ver ¡Péguenles! ¡Péguenles a los zombis! ¡Se están subiendo! ¡Tú! ¡De ese lado, Bárbara! ¡Péganles de ese lado! ¡Tú también, Aileen! ¡De ese lado! ¡Ven, Aileen! ¡Péganles con la patineta! Yo les pego con el pie ¡No! ¡Se estimaron! ¡Ayúdenme! ¡Ven, Aileen! ¡Ven, Aileen! ¡Ven, Aileen! ¡Ven, Aileen! ¡Miren! ¡Ese sonido grande! Solamente puede ser detenido con un empujón grande Así es que tenemos que unir fuerza a los tres ¿Ok? ¿Con qué? ¿Saben? ¡Con nuestros pies! ¡Dale! ¡Ven! ¡Miti 그 땅! ¡Ganamos! Todos a bailar Tire, Tire, Tire Tire Tire, Tire 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 Tire, Tire Tire Tire-tire ¡Chocanler las dos! ¡Gracias!